Realizaron diferentes inauguraciones de obras que fueron entregadas por parte de la Administración Municipal. El alcalde Carlos Julio Socha inauguró obra de mitigación de riesgo y muro en aviones cerca del Polideportivo del Barrio de la Esperanza. Llevaban 16 años y en estos 6 años que pasaron de estos gobiernos, ni siquiera les taparon hueco acá. Hoy me comprometí con 80 millones más para ampliar la parte alta y la parte baja que pidió la comunidad, para que el callejón quede espectacular y no tenga ningún contratiempo. Pero quedó muy bonito la mitigación, los muros y la canalización. Felicito al grupo de contratistas que lo hicieron, que se demuestra que no se están desviando los recursos para el otro lado. La comunidad muy agradecida, en cabeza de la Presidenta, de la misma comunidad, de todos los líderes. Felicito al Consejo que nos están acompañando nuestros secretarios de despacho, al de Vías e Infraestructura, que es el que vigila con planeación municipal. Y a todos ustedes por acompañarnos, la tercera obra que estamos inaugurando en el día de hoy. Espero que la comunidad lo disfrute y que sigamos trabajando por el bien de todo Villa Rosario sin ningún contratiempo. Desde La Esperanza anuncié que viene la obra del Gran Polideportivo con área social comunal, con parque para niños, Ignacio Saludable, una sintética, sus baños, sus casetas. Hay en Montevideo 1 y también en Montevideo 2 y que se va a invertir plata en la recuperación de toda la malla vial de aquí de Villa de La Esperanza. Y vamos a presentar lo que falta, pero también que vamos a arreglar la escuela de acá, que está muy deteriorada. Y también vamos a arreglar la escuela de aquí de Montevideo 1, porque ya estamos arreglando la escuela de allá de Navarro. Y seguimos avanzando hacia el 20 de julio, que también vamos a pavimentar allá. También vamos a arreglar la escuela, porque ahí también queda un centro de desarrollo infantil que también lo arreglé yo. Y que iniciamos pavimentaciones masivas, como las principales y las de la año en el 20 de julio. Pero hoy estamos aquí en La Esperanza, inaugurando esta gran obra y que también le vamos a meter plata al Polideportivo de acá. Así como arreglamos los otros tres Polideportivos, como el de Sendero de Paz, el de Alto de Rosario. Y por supuesto que en estos días vamos a inaugurar el de San Martín, que también estaba acabado.